Y bueno, trabajando acá full con los muchachos, poniendo a punto el equipo para dedicar al comienzo del torneo. Ya han pasado varios meses desde que están trabajando, ¿ya tenés el equipo en mente o el presunto equipo, lo que más te conforma a vos? Lo que tengo ya definido, digamos, en estos momentos es un plantel. Es un plantel con el que vamos a encarar este torneo, por lo que me he visto, es un formato largo. Lo que me estaba comentando el presidente del club, estaba yendo a la asamblea de la Liga Jujeña y es un torneo largo. 18 fechas, no sé, 17 fechas creo, son varias fechas. Sí, es un torneo largo donde estoy tratando, estamos con el cuerpo técnico acá, yo soy la cabeza visible, nada, pero atrás mío un grupo de gente está trabajando. Arrando un plantel largo, porque el torneo es largo, digamos. Y en eso, bueno, incorporamos algunos refuerzos. Para poder, digamos, afrontar el torneo, ¿no? ¿Podemos mencionar quiénes son los jugadores que se han sumado para este campeonato? En esta última etapa, sí, se sumó el Chichos Flores, se sumó Fabricio Carlet, Lucas Martínez. Bueno, y los pueblos que ya venían trabajando con nosotros, digamos, Gabriel Cardoso, Pablo Zumbaino. Después, bueno, los muchachos que son del barrio, digamos, que también tienen buen potencial. Están muy buenos, muy buenos los muchachos del barrio. Así que, bueno, y bueno, los históricos como Juan Carrizo, Lama Jorge, que son los históricos acá del club, digamos. Son jugadores ya experimentados, como también el Negro Alberto. Sí, son jugadores experimentados que le van a transmitir al plantel mixto que estamos armando entre jóvenes y grandes, digamos. Es la experiencia que hace falta, digamos, en este tipo de torneos, ¿no? Bueno, conforme con el trabajo, entonces, que se viene realizando, buscando ahora, Mario, en esta etapa final, ya rodaje futbolístico. Sí, estamos en la última, como decimos, en la recta final, donde estamos trabajando, reforzando un poco la parte física, ¿sí? Porque, bueno, viste este tema del carnaval y todo eso, por ahí hay que trabajar un poquito en la parte física. Estamos reforzando con el profe Vega esta parte. Después, bueno, ya entraremos, digamos, en los trabajos específicos de fútbol. Y, bueno, sí, hablaremos, digamos, ya de tag, de estrategia y todo eso.